Breves informativas con nuestros corresponsales acreditados a nivel nacional. Incendio de un puesto en el mercado de Jesús de Otoro deja como resultado miles de lempiras en pérdidas. Visitas del ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien conversó con alcaldes de los 17 municipios de este departamento. Así nos relata el compañero Charlie Pineda. Venimos acá a la ciudad de La Esperanza para hacer una reunión con la gobernadora y los alcaldes del departamento de Intibucá para tratar temas atinentes a nuestro trabajo que es la seguridad pública. Y hemos escuchado las inquietudes de los alcaldes, también hemos hablado con ellos sobre las actividades que la policía está desarrollando y estamos articulando un plan de trabajo con ellos para mejorar la seguridad en esta región. Comandante de Fusina en Atlántida asegura que la ola de asesinatos que se ha estado registrando en la ceiba es debido al narcomenudeo. Así nos informa el compañero Ramón Maldonado. El día de ayer nos llegó el último reporte de la policía a nivel nacional sobre los incidentes de homicidios. En el departamento de Atlántida tenemos menos de 45 muertos al 20 de noviembre. Sin embargo, vamos a traer más personal para patrullar la ciudad. Recordemos que estamos en el periodo de Navidad, ya se hizo el lanzamiento de Navidad Segura. Nosotros ya también, a raíz de ese lanzamiento, empezamos ya a dividirnos los cuadrantes donde vamos a estar ubicados en los diferentes puntos de la ciudad para reforzar la seguridad, más que esto en las zonas comerciales, sin descuidar las colonias que presentan incidencias. San Marcos Santa Bárbara impulsa iniciativa de ley en el Congreso Nacional para que se decrete un día de los Juegos Tradicionales en Honduras. Asumiendo el liderazgo de San Marcos Santa Bárbara como capital de los Juegos Tradicionales, hemos considerado impulsar una iniciativa en el Congreso, ya fue presentada desde el mes de abril, y hay un dictamen favorable para crear un Día Nacional de los Juegos Tradicionales de Honduras. ¿Qué significa? Significa que en el calendario cívico, los jardines de niños, las escuelas, los colegios y las universidades podrán al unísono jugar a los Juegos Tradicionales, incluyendo el sector público y privado, y para eso hemos propuesto al seno del Congreso Nacional que sea el último viernes de octubre. Breves informativas con nuestros corresponsales acreditados a nivel nacional. Para HCH Noticias, informa Alejandra Navarro.